En el marco de una capacitación para los funcionarios de Shell Lubricantes, arribó al país Eliezer Resende, quien fue el encargado del desarrollo de la capacitación y a su vez habló sobre las últimas tendencias de los productos que ofrecen la mayor calidad y el mejor servicio a través de Cóndor. Soy responsable por hacer la capacitación técnica de la fuerza de ventas y también principalmente de los técnicos acá en Paraguay de Cóndor, que es nuestro licenciatario. Bueno, si nos podías comentar un poco acerca de los lubricantes, ¿cuál es la tendencia de los lubricantes? Los lubricantes ahora tienen la tendencia de caminar para los productos premium, principalmente la base sintética, porque todos los OEMs y la legislación ambiental están forzando a los equipos, la fabricación de los equipos que atienden nuevos regulamientos ambientales y nuevas restricciones. Y los fabricantes también quieren tener equipos con mayor desempeño, principalmente ahorrando con energía, menor consumo de energía. Y Shell tiene tecnología para eso. Ahora, ¿en qué se encuentran trabajando para acompañar esta tendencia? Sí, Shell tiene hoy una producción muy grande de un producto básico que se llama GTL. GTL es una palabra, un acrónomo en inglés, que es gas to liquid, que transforma moléculas de gas natural en productos de hidrocarburos líquidos. Y fabricamos todo tipo, incluso desde combustible hasta aceites básicos, de altísima calidad y de altísima pureza, porque el gas natural es un producto de pureza extrema. Entonces, no hay contaminantes. Entonces, el producto de mayor desempeño hoy dentro del mercado de lubricantes tiene la base de GTL. Bueno, ahora, ¿cuál es la incidencia y la importancia en los costos de lubricantes en el mantenimiento de una flota? Sí, en una flota, normalmente, el costo de lubricante es alrededor de 3 a 5% de los costos de mantenimiento. Relevantemente, si tú piensas, es un costo periférico, no es un costo central. Pero tiene un papel fundamental en la performance de la flota. En esta performance, podemos incluir, llegar a un costo, un ahorro de 40% de los costos de mantenimiento, mejorando la performance de los ativos, que son los camiones. ¿Puede acceder a estos beneficios que mencionas? Acá en Paraguay, a través de Condor, que tiene todo el portafolio completo de productos premium, que tiene esta capacidad de entrega de esta tecnología, y también de la fuerza de ventas y del equipo técnico de Condor, que están preparados para que el cliente usufruya de todo el potencial del producto. Todo aquel producto puede ahorrar. La equipo está preparada para entrenar, capacitar al cliente para usar perfectamente y atingir el máximo de performance de los ativos. Ahora, ¿cuáles son los servicios técnicos que ofrecen a los clientes? Acá en Condor, Shell tiene un portafolio de servicios muy amplio. Tenemos disponible acá, a través de Condor, el Lubi Analyst, que es nuestro servicio de monitoreo de condiciones de los ativos a través de la análisis de aceite. Tenemos el Lubi Advisor, que es el papel nuestro de hacer el advisor, hacer el aconsejamiento del cliente para la mejor utilización de los productos y mejorar la performance del mantenimiento. Tenemos el Lubi Coach, que es entrenar al cliente en la aplicación y la utilización y usar las mejores prácticas hoy globalmente aceptadas como de punta. Y tenemos también el servicio de Lubi Shell VideoCheck, que es la inspección a través de un boroscopio de las condiciones internas de un motor, por ejemplo, de una turbina, de un compresor. Podemos hacer una inspección interna del equipo para mostrar que los beneficios de un producto de punta puede traer la protección del activo contra el desgaste. Cabe destacar que Shell viene liderando el mercado a nivel mundial desde hace 12 años, ofreciendo a sus clientes lo mejor en cuanto a calidad de sus productos, así como del servicio.